Los constantes atentados contra ronderos en la región pusieron en el tapete la propuesta para que ellos usen armas de fuego en su labor. Así lo informó el presidente de las rondas, Faustino Guevara, quien aseguró que dicha iniciativa será evaluada en el segundo congreso estatutario de las rondas. Es por eso que estamos utilizando algunas gestiones que los ronderos a nombre personal, según evaluación también de nuestros propios ronderos, que sean consecuentes, respetuosos posiblemente dentro de la ronda campesina para que logremos sacar armas con licencia. Ese es un paso. En dicho evento se tocarán temas como la regulación a la participación política de algunos ronderos, debido a que muchos cuando llegan al poder se olvidan de sus orígenes y dejan de lado a las rondas campesinas. Que se regule sobre la participación política de los ronderos cuando la ronda campesina o cuando el dirigente rondero ha optado por tener que participar. Nadie dice que no postule, pero... Todo ciudadano es libre, dice la constitución política del Perú, de tener que participar en la vida política, sin embargo debe haber respeto con la organización. El congreso estatutario se llevará a cabo en el Coiseo Inca los días 17 y 18 de junio. Serán decenas de ronderos que tendrán horas de debate para mejorar su labor en beneficio de sus comunidades.